¡Adrián! ¿Qué pasa? ¿El guapo? Eso dicen ahora. ¿Quién ha sacado ese meme? El chico de Spanish Gym Memes. ¿Y a raíz de qué? ¿Por qué te llamas guapo? Debe ser que le guste. Debe ser que soy guapo, ¿no? Debe ser que le guste el chaval. ¿Quieres presentarte a mi público? Muchos retes, a la parroquia. Muchos ya me conocen, soy Adrián Díaz Rúa. Poco que muchos ya te conocen. Seguro que sí. Cálmate un poco, ¿no? Estamos en Youtube, que esto no es Instagram. Claro, cálmate un poco, ¿no? Soy el chico de los suplementos. ¿Te autoproclamas el chico de los suplementos? Es lo que dice. Es que te has hecho conocido por eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, cuéntanos algo de ti. Una pequeña presentación. Bueno, pues soy un chaval de 26 años, aunque no lo parezca. Me lo dicen a menudo. Y nada, soy divulgador científico en Instagram. Eran de estos que te metes tú bastante. Ah, y estos de la ciencia. De ese estilo. Pero soy un chaval normal. Tan campechano como me ves. Y soy el chico de los suplementos porque me empecé a divulgar sobre suplementación deportiva. Sobre todo sobre proteínas, pero luego sobre otros suplementos. Y en este último año, pues di bastante boom. Y bueno, algunas empresas se fijaron en mí y me ofrecieron sacar algún producto formulado por mí. Y desde hace unos meses, pues tomé esa decisión de colaborar con una empresa y lanzar mis propios productos o productos formulados por mí. Y me estoy haciendo más famoso o conocido por eso. Específicamente en ese mundillo. Claro. Después tocaremos el tema de la formulación, que es una pregunta. Y nada, ¿sabes cómo funciona este formato? Cinco preguntas, tienes un comodín. Yo creo que eres un chico valiente, creo que vas a responder todo. Sí. Y luego tienes la opción de hacerme una pregunta si lo deseas. Vale. Es el formato de Tier Parraco. Tier Parraco, un saludo. Que le hemos robado aquí su formato. Y nada, esos son tus derechos. Un comodín. Espero no tener que utilizarlo. No, yo creo que no. Bueno, vale, comenzamos. Primera pregunta. Tú hiciste unos análisis de ciertas marcas de suplementación, haciendo una recolecta con tus seguidores vía Paypal. Y ha habido un poco de movida con esos análisis, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito de ese tema? Sí, sin problema. A ver, yo hice una recolecta para hacer unos análisis. Me han de analizar tres muestras. De tres marcas diferentes. ¿Te animas a decir? Prefiero no decirlas, pero ya se saben. Las tres más conocidas. Si las digo yo, pasa algo. O sea, si digo cuáles creo que son. Sí. ¿Lo puedo decir? Es que ya es grave. Un saludo para HSN. ¿No? Sí, sí. Y las otras dos, MyProtein creo que es. Sí. Me lo estás confirmando. Sí, ya sabes cuáles son. Pero la otra, la otra sí que igual. La otra era Procis. Sí, Procis. Las tres más. Fuiste ahí, loco, está ahí a tope. Las tres. Vale, pues HSN, MyProtein y Procis. Vale, ¿y qué ha pasado con esos análisis? Pues nada, mandé las muestras al laboratorio. A las dos semanas ya me habían pasado lo que es el valor nutricional, que compone proteínas, carbohidratos y grasas, básicamente. Y obviamente yo quería hacer un análisis completo, como habías hecho tú el año anterior. O sea, hiciste el básico. Sí, hice el básico. No, yo pedí todo. Lo que pasa es que las dos semanas ya tenían el básico hecho. Me mandaron los resultados y obviamente yo estaba pendiente de que me mandaran también pues el aminograma completo y demás. Y además lo quería hacer más completo de lo que habías hecho tú. Quería medir pues nitrógeno no proteico. Porque hay más... ¿Por qué, tío? Tienes que venir a superarme, pero ¿por qué? Joder, ¿por qué? O sea, yo hago ahí algo de buena fe por primera vez que aporto valor a la comunidad y tiene que venir alguien a dejarme en segundo lugar, ¿eh? No, porque hay más detalles donde se puede, entre comillas, trampear. Y entonces, pues de esa manera, pues solucionas todo. Si tienes lo que yo... Sí, pero si tú tienes esa información, el básico y el aminograma, el margen de maniobra es muy limitado, ¿no? Para trampear. Sí, es más limitado. Porque tienes el aminograma. Haces un conteo de todo lo que te sale mediante aminoácidos y puedes extrapolar a la cantidad de proteína y es como muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú puedes subir más la proteína, el nitrógeno, con otros aminoácidos, como puede ser la taurina, por ejemplo. Claro, pero... Que no se no te sale en el perfil de aminoácidos. Ya, pero supongamos que la cantidad de aminoácidos hay correlación con la cantidad total de proteína. No tiene lógica que haya taurina añadida, porque entonces subiría. No habría correlación entre los aminoácidos y la proteína total. Sí. ¿No? Hasta cierto punto. Vale, vale, vale. Porque tienes, por ejemplo, podrías jugar con creatina, que la creatina, por cada gramo de creatina, desprende 2,52... Más nitrógeno. Más nitrógeno que otros aminoácidos. Entonces, también se podría subir más. Entonces, para, digamos, tener todo, pues quería hacerlo completo, completo. Y lo hiciste. Y lo hice. Y entonces, a las dos semanas de haber tenido el resultado de los análisis, de, les digo, proteínas, carbohidratos y grasas, que estaba contento con esos resultados, por lo que indicaban, por lo que dejaban intuir, dije, bueno, voy a mandar otra muestra más, que me la vayan haciendo también, porque, bueno, si esto sale así, el laboratorio se está comportando muy bien, me gusta cómo trabajan, tal, con todas las acreditaciones y todo bien. Y, bueno, me dijeron, la semana que viene ya te tenemos los resultados del perfil de aminoácidos y tal. Y yo, vale, perfecto. Pasas la semana y me dijeron, bueno, vamos a aprovechar y ya te metemos la tercera muestra, la cuarta muestra que enviaste, todo junto, en el pack, ya te hacemos todo el HPLC junto, tal. Y yo, vale. Pasas la semana siguiente, aún no tienen los resultados. Pasas la semana siguiente, me los mandan. Y entonces, cuando me veo los resultados, veo perfil de aminoácidos y veo unos valores bajísimos, digo yo. Y esto no puede ser. De las tres proteínas. De las tres, sí, aparte de las tres muy parecidas. Y yo, esto no puede estar bien. Y, de hecho, había dos aminoácidos que estaban en 0,1. O sea, lo mínimo, digamos, que te puede indicar. O sea, que no presentaba. Que no presentaba ese aminoácido. Y entonces, como sé un poquito de esto, porque yo he trabajado en la universidad, pues, haciendo este tipo de análisis, les dije, mira, esto tiene que ser un error del estándar, con el que tú haces, digamos, luego la cuantificación de cada aminoácido, la integración, digamos, del pico en el HPLC. Y esto debe ser que el estándar está viejo, está pasado, está caducado. Entonces, lo que genera es un residuo, que eso te impide ver ciertos aminoácidos. Los aminoácidos que vienen a continuación o antes del, digamos, en el cromatograma. Que eso todavía te había pasado a ti con la de MyProtein. Me pasó a mí con la de, sí. Con la de MyProtein. Que te acuerdas que te dije yo, tío, es que te repitan el análisis porque esto es que el estándar está mal y te está impidiendo integrar el pico del aminoácido, creo que era, no sé si era arginina o... Arginina. Creo que sí. Que empezamos a mirar si les interesaba sacar el aminoácido para venderlo por separado, porque era como ya una confabulación de la hostia. No tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido. Te dije, repítelo, dile que te repitan el análisis. Sí, sí, que era un fallo de laboratorio. Era un fallo de laboratorio. Entonces, en este caso había dos. Y dije yo, es que no puede ser. No tiene sentido ni que sea uno ni que sean dos. Entonces, que repitan los análisis y que seguramente sea de... del estándar. Y yo les dije, esto debe ser por esto. Y me dijeron, bueno, pues si nos lo puedes escribir, abres una reclamación, nosotros te lo hacemos sin ningún problema. Vale. Abrí y escribí la reclamación, tal, lo aceptaron. A la semana siguiente me dijeron, bueno, pues te lo volvemos a hacer. Pasa otra semana más y me mandan los resultados muy parecidos. Y yo, que no puede ser, que estos valores no están bien. Aparte me los mandaban con un decimal. Y lo ideal es que te lo mandaron con dos decimales y tal. Y yo dije, joder, que no, que no puede ser. Yo estos resultados no los acepto. No puede ser. Y dijeron, vale, pues te los volvemos a repetir. Vale, volvemos a repetir. Y ya justo ya nos metíamos en última semana de julio. O sea, porque esto estuvo así, empecé en junio cuando hice los análisis. A mediados de junio cuando los mandé. Y ya nos metíamos en última semana de julio. La semana siguiente era agosto, ya estaba ya de vacaciones. Y dije, bueno, pues cuando podáis, por favor, mandádmelos. Que me daba entrando prisa ya. Sí. Y yo mientras seguía haciendo mi trabajo en Instagram, divulgando, haciendo reviews de... Y la gente te reclamaba, ¿no? Sí, la gente me decía, claro, aparte había gente que... Yo publiqué el valor nutricional, ¿sabes? Tapando las marcas y tal. Y diciendo, joder, que ya tengo esto, ¿sabes? Que la cosa pinta interesante. Pinta interesante. Porque, claro, me habían salido carbohidratos 10 gramos más de lo que marca el etiquetado. Puede serlo. 10 gramos más de carbohidratos de lo que marca el etiquetado en plan. Si tiene menos proteína, puede serlo. Sí, 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 perfectamente. Lo curioso es que el valor de proteína, de nitrógeno total, calculado, o sea, la proteína, calculado en base al nitrógeno, salía bastante clavado. Aparte, lo bastante clavado a las tres. Lo curioso es que tenían muy poquita grasa. Y el método de gravimetría para calcular la grasa es un método muy sencillo de hacer en el laboratorio que no tiene margen de error, que es un método... Vale, yo te voy a decir una cosa. O sea, en mi experiencia, yo he hecho muchos análisis, incluso hice una tacada anterior, y siempre la grasa sale por debajo de lo que te marca en la etiqueta. Sí. Siempre. Ningún análisis ha salido igual o superior. En cambio, sí que ha fluctuado para arriba, para abajo los otros valores. Sí. La grasa siempre por debajo. Pero un poco. Para que lo tengas en cuenta. Sí, sí, sí. Que por lo visto, para mí, que debe ser que la materia prima, el suelo de leche, debe tener menor grasa. O yo qué sé, pero... Sí, pero te salieron 3, 2, con algo... Yo recuerdo, depende de una proteína aislada, tú puedes sacarla... Un gramo menos, normalmente. Claro. Un gramo menos, pero claro, un gramo menos en valores pequeños, que es un porcentaje alto. Exacto. Y aparte no es lo mismo una proteína concentrada que una proteína aislada. Sí. Una proteína concentrada, la materia prima con menos grasa del mercado, igual tiene 5,5 gramos de grasa. Y una proteína aislada la puedes sacar en 0,1 o 0,2 gramos, que es muy poco. Menos, entre 1 y 0,1. Vale. Es muy poquito. Pero no nos vayamos por las ramas. Vamos a centrarnos en, hiciste los análisis. Sí. Te los dieron. No te convencía, se repetían, se repetieron. ¿Y qué? ¿Cómo terminó la historia? Pues el tema fue, empezaron a dar largas, yo llamaba al laboratorio, me decían, sí, sí, te los pasamos ahora. Y yo, vale, pues me... Perdona, 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 pero tú paralelamente en las redes estabas lanzando un poco las antorchas, ¿no? Estabas un poco quemando así la comunidad de fines porque, claro, tú no tenías esos análisis concluyentes pero ibas dejando entrever como que he hecho los análisis a las marcas. Era un poco así, ¿no? Eso lo puse una vez o dos y no lo volví a poner. Pero la gente, todo el mundo estaba, uy, ya verás cuando saque, Adrián, los análisis de estas marcas, tal, y las marcas nerviosas, o sea, ¿no? ¿Cómo lo percibí yo? A ver, eso fue solo cuando lo saqué, el día que lo saqué, de que saque el barrio nutricional, pero no lo saqué más, hasta que... Cuando lo sacaste tapando. Sí. Pero la gente sabía por dónde iban los tiros. Sí, pero lo he puesto una vez o dos como mucho y ya está. Pero si no te convencía los análisis, ¿por qué lo sacaste? Si estabas esperando un contraanálisis. No, no, pero no saqué el barrio nutricional. O sea, solo saqué lo que es el básico. El aminograma no lo saqué. Y a ti lo que no te convencía era el aminograma. No, no, a mí no me conven... Sí, lo que yo reclamé era el aminograma. Vale, vale. O sea, yo lo saqué el análisis básico, eso lo saqué dos veces, y esto estaba esperando que me pasaran el aminograma. El caso, me empezaron a dar vagas en plan, te los pasamos ahora. Yo llamé por teléfono y me dijeron, sí, te lo pasamos ahora. Y yo, vale, pues, mandádmelo. Espero toda la tarde, espero al día siguiente. No me lo mandan, al día siguiente coge y le mando un correo electrónico. Por favor, acordaos de mí, enviadme los resultados. Pasan de mí, al día siguiente los vuelvo a llamar. Voy a decir, ah, perdona, se nos olvidó tal, te lo pasamos ahora. Te lo pasamos ahora, al día siguiente lo mismo. Así, una semana y media. Y yo cogí y le dije, mira, os doy un ultimátum. O me lo enviáis ya, o solo cobradme la parte del básico y busco otro laboratorio, mandadme las muestras de vuelta, cobradme lo que tengáis que cobrar, y ya está. Ya me lo saco yo. Y resulta que, bueno, el chico del laboratorio se había cocido vacaciones, y entonces por eso ponían la excusa de que ya no estaba. Un tramado, ¿no? Un tramado, un tramado de que flipas. Último día, les vuelvo a llamar por último día y decir, mira, ya, o me mandan los resultados o yo paso tal. Y entonces me dicen, sí, perdona, perdona, tal, no sé qué. Te lo enviamos inmediatamente. No me lo enviaron inmediatamente, pero al día siguiente me lo mandaron en un correo electrónico. Y me mandaron un correo electrónico, ya no como la otra vez, como las otras veces, que te mandaban los documentos adjuntos, con el certificado de NAC, ISO 9001, tal, todo. Vale, muy bien. Voy a ver el correo electrónico. Y era un copia-pega de un Excel con los valores de los aminoácidos con dos decimales. O sea, los mismos. No, 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 o sea, unos resultados totalmente diferentes, con dos decimales, y copiado, como si fuera un correo electrónico, como si tú escribieras en tu casa, y lo escribieras en una hoja de un Word. O sea, que hicieron un apaño para ver si te callabas ya, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y aparte lo gracioso es que con dos decimales... ¿Y a ti cuánto te constaron esos análisis? Ahora voy. Con dos decimales. Y de hecho, cuando me pongo a verlo, digo yo, esto no es serio. Y cuando me pongo a verlo, faltaba un aminoácido, o sea, que ni siquiera estaba. Y las tres marcas prácticamente iguales. O sea, cambiaba los decimales y tal, pero todas las tres marcas iguales. Y cojo yo, les llamo, y digo, mira, ¿qué ha pasado? Y me dijeron, nada, tenemos enviado los resultados, es que no tenemos al técnico de vacaciones, no te podemos enviar de otra manera, y tal. Y yo, a ver, pero aquí, en primer lugar, ya faltó un aminoácido, que eso no está. En segundo lugar, me habéis mandado... Anteriormente, por duplicado, tres documentos, en PDF, con los certificados, todos los resultados dando con un decimal, y ahora me mandáis los resultados como copia-pega, con dos decimales, de cualquier manera. ¿Qué habéis hecho? O sea, habéis analizado la muestra en otro laboratorio, habéis cambiado el aparato, ¿qué es lo que habéis hecho? Y me dice, es que yo no te lo puedo decir, es que yo no lo sé. Y yo, pero es que no tiene sentido. Lo que me estáis contando no tiene sentido. Y me dice, ya, no es que no te puedo decir más, Berto está de vacación, está. Y yo, vale, bueno, pues cobradme la parte del valor nutricional, que yo me encargo yo de hacer los análisis y tal. Ya me has hecho perder mucho tiempo. Y pasó, pues, el mes de agosto, llegaba a mediados de septiembre, y me cargan los resultados, me cargan el coste del análisis como si me hubieran hecho todo y de la cuarta muestra, que no me dieron los resultados del aminograma, también. Con dos cojones. Con dos cojones. Y eso, el precio que me habían dado, la habían incrementado, no sé si era el IVA y no sé qué más. Vamos, que me querían cobrar el análisis, no sé si sean 1.500 euros o una salvajada. Sí, sí. Una locura. Entonces, yo cogí, le llamé, se lo dije, y dije que iba a mandar de vuelta, o sea, la factura se le iba a rechazar, se le iba a devolver, le iba a devolver el recibo. Y me dijeron, vale, les rechazo. Y a las dos, tres semanas, me vuelve a mandar el recibo, un poco más bajo, mil, mil, cien o algo así. A ver si colaba. A ver si colaba. Y yo dije, esto es una broma. Y cogí, y lo volví a rechazar. Y lo volví a rechazar, y como lo mandaron, a las dos semanas después, otra tercera vez, un poco menos, mil o mil, algo así, cogí y yo le llamé. Y dije yo, mira, a ver, ¿qué pasa? Quiero hablar con el técnico de la Toro que ya no está de vacaciones, supongo, entiendo. Y entonces, pues nada, hablé con él, me pasaron con él, y dije yo, buenas, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, ¿quién eres? Y yo, soy Adrián, el chico de los suplementos. Porque, claro, yo les llamé igual unas 10 veces. Entonces, siempre me preguntaba, Adrián, ¿de qué empresa? Y yo, el chico de los suplementos, que ya me conocen. Y me dice, ah, vale, vale. Y entonces, me dijo, hola, Adrián, guau, ¿cuánto tiempo? Estuve de vacaciones. Y yo, ya, ya me han dicho. Y me dice, ¿qué tal? ¿Ya he visto que eres muy conocido por redes? Y yo me quedo, ¿cómo? Y dice, sí, te conozco en Instagram, haces unos análisis muy chulos, muy didácticos, unos reviews, tal. Y yo, vale, entiendo que me conoces. Pero, entonces, ahora te puedo preguntar y que me des una explicación de lo que ha pasado. Y me dice, no te puedo decir, entiéndeme. Y yo, ¿cómo? Y dice, a ver, Adrián, entiéndeme, es información confidencial. Y yo me quedé. Vale, vamos a ir un poquito más al grano, que es que, si no, esto va a ser muy espeso. Vale, entonces, hicieron un mal trabajo en el laboratorio, por lo cual, todos esos análisis no han visto la luz porque no te hacías de los análisis. pero paralelamente generaste un poco de dudas sobre las marcas. Y las he ido teniendo. Pero sabes por dónde voy, ¿no? Vale, ¿y cómo se lo tomó la gente? Porque la gente que pagó supongo que quiere que eso se vea la luz. Claro, el tema está en que yo, a día de hoy, no sé dar una explicación. Ni yo, ni la gente que más sabe sobre suplementación del sector no entiende cómo pueden unos resultados de una proteína concentrada dar unos valores tan bajos de grasa. No encontramos explicación. O sea, yo no la sé y nadie del sector la sabe. Porque tengo compañeros que tienen las fichas de las materias primas, tienen toda la información y no encuentran cómo es posible que haya concentrados de proteína que tengan menos de un gramo de grasa. Porque un concentrado que tenga un gramo de grasa es que es surreal. Y que tenga 0,5 gramos de grasa es inverosímil. Y es lo que dio. Es lo que dio. O sea, dio 0,5, 1 con 1 y 1 con 2 o 1 con 1 también. Y eso no es factible. O sea, en una proteína concentrada no, en una aislada sí. Vale. Entonces, ¿tú pagaste? Sí. ¿Acabaste pagando? Acabé pagando más y dije, mira, dejadme en paz. O sea, descontento, pagaste y no vieron la luz. O sea, preparaste un buen tinglao. O sea, quiero decir, no es culpa tuya porque se hicieron un mal trabajo, pero claro, la gente que pagó dinero no estará muy contenta. No, pero al final quien más pagué fui yo. Porque pagué más de lo que recodé, obviamente. Pero ¿y tú cómo has acabado con la gente que hizo la recolecta? Fue una donación. Una donación que si tú... Pero tú les has explicado todo. Sí, yo lo he explicado por redes. ¿Y ya te han comprendido? Empatizan o... Sí, nadie me ha venido. Si alguien me dice, oye tío, que yo doné de 5 euros, te los pago yo. Y ahora centrémonos en la marca, en las marcas. Sí. ¿Las marcas te atacaron por ello? A ver, ¿de forma directa? No. ¿De forma indirecta? Sí. ¿Pero no has tenido amenazas? Tú cuenta lo que quieras, puedas, usar medio comodín si quieres. No, o sea, yo sé que hay marcas o gente de marcas que está descontenta conmigo y intentan desacreditarme. Pero no he recibido amenazas oye, te voy a partir las piernas. No, pero amenazas, hay denuncia, hombre. No voy por algo. a día de hoy, o sea, por esos análisis no. Vale. ¿Y tú hiciste una publicación que quitaste? Sí, pero eso fue mucho antes. Eso no fue, eso fue mucho antes. Pero no tiene nada que ver con los análisis. Como hacen los, el nivel experto de recogida que se lo ponen aquí. Pero no fue con los análisis. Ese es bueno, ¿eh? No fue con los análisis, fue con una publicación que hice cuando empecé que no tenía ni mil seguidores. Vale, vale. Bueno. O sea, son reviews que yo hice, que yo hice al principio que la forma de explicarme no era como lo hice los a posterior y que me explicaba mucho mejor. Vale, creo que vamos a pasar a la segunda pregunta porque esto creo que se ha hecho súper largo, ¿eh? Vamos a pasar a la segunda. ¿Algo más que puntualizar de este tema? Nada, que en el momento que yo también decidí cerrar el tema porque yo tenía sobre la mesa siete empresas detrás que me querían que yo formara parte de ellos y yo no quería seguir haciendo reviews teniendo, ¿sabes? O sea, yo no quería involucrarme con ninguna empresa y estar haciendo reviews de otras marcas. Quería cerrar el tema. Yo hice reviews de todas las marcas de proteína que conocía y más. O sea, creo que analizé prácticamente todo el mercado en cuanto a reviews y tal. Y entonces, ya tenía que decidirme si quería formar parte de algún proyecto y tenía dos empresas que eran para mí las favoritas y que tenía que decidirme ya a final de verano. Vale. Y entonces, dije yo, mira, pues cierro aquí el tema que cada uno haga lo que le salga de las narices. Si a ti te sienta mal un producto, dejarás de comprarlo por pura lógica. Vale. Entonces, yo le cierro esto, me he decidido por entre comillas mi futuro, tengo dos proyectos, escoge, tienes un tren que va a pasar una vez en la vida, o lo coges o sigues haciendo reviews. Y tiré por mí. Bueno, segunda pregunta. Seguimos con los suplementos porque tú y yo trabajamos para marcas que, bueno, trabajan con materias primas de calidad. La misma, de hecho. Hostia, qué buena. Entonces, quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre las marcas de low cost. Dícese... Es que yo mando un saludo a todas, es que me encanta a mí esto, Dícese Procis, HSN, MyProtein, un saludo, ¿qué tal? Esto es la parroquia, aquí yo soy un pirata. Dícese de esas tres marcas, low cost. Porque a mí, algo que me molesta, esto sinceramente, de que la gente hace la comparativa. De que a lo mejor ven los precios de mi marca y dicen, pero es que Procis o esta marca por este precio te da tal cantidad. Es como que es muy cara la tuya y es como, igual es que es muy barata la otra. Quizás es que han distorsionado un poco la realidad y al final el kilo de proteína cuando tú y yo sabemos más o menos por dónde se manejan las materias primas de calidad que dices tú, no puede ser, el agua aquí falla. No puede ser igual cuando el kilo de la materia prima cuesta esto, no hay margen de beneficio. Entonces, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué pasa con esas materias primas? Es que a ver, una cosa es minimizar gastos y otra cosa es llevarlo al extremo. Es decir, tú puedes reducir el margen de beneficio, pero hay unos costes de estructura, hay unos costes de enviado, unos costes de procesamiento, unos sueldos, porque, claro, los influencers ganan mucho dinero, se ha costado mucho dinero la publicidad. Entonces, si tú tienes a una estrella, esa estrella hay que pagarla y si esa estrella factura mucho, por comisiones se va a llevar mucho. Entonces, tú puedes minimizar los beneficios, ajustarlos, pero hasta tal punto, bajo mi opinión, o sea, me puedo equivocar, pero me parece que es demasiado, o sea, en algún sitio tiene que... Vale, entonces, si venden tan barato, tú intuyes que puede ser porque la materia prima, es que últimamente se está comentando que a lo mejor viene de China, que a lo mejor, no sé, el proceso no es tan cuidado y se estropea, entre comillas, un poco la proteína, la calidad. Yo no sé si es culpa de las materias primas o de qué culpa es, pero lo que sí estoy seguro es que a mí, por ejemplo, me llega mucha gente y ya no solo amigos cercanos o conocidos, porque yo que sé, a mi hermana, yo consumí proteína low cost durante muchos años y a mí no me daba ningún problema, pero a mi hermana sí, por ejemplo, y a algunos amigos del gimnasio, algunos no tienen ningún problema, pero otros le dan muchos problemas a mí el gasto intestinal y claro, cuando entonces conocí en redes y como en mi caso, por ejemplo, que me dice el señor de los suplementos, que el chico que le dice, le mandan todos los mensajes y tal, claro, al final siempre eran las mismas marcas los mismos productos los que daban problemas, entonces, yo no sé si es que hacen unos lotes buenos, donde no sacan beneficio o no sacan prácticamente beneficio y otros lotes que venden cualquier cosa y lo que sienta mal, no lo sé. Eso es inviable, porque a nivel de sanidad podría meterse en unos líos de la hostia en empresas muy grandes, yo creo que por ahí no puede haber, yo creo que lo hacen todo dentro del marco legal, pero tienen que utilizar pues materias primas ultra baratas, rollo máxima producción, no puede ser que se la juegue tanto a alguien que, es que no tiene ningún sentido, que se la juegue a alguien que esté empezando, pero a alguien que ya tiene cierta repercusión, no sé, yo quiero confiar un poco en sanidad, ¿no? decir, hostia, ¿qué pasa? ¿no verán por nosotros? ¿no nos están cuidando? ¿o qué? A ver, a nivel de salubridad y tal, en España tiene una legislación buena, pero al momento que a alguien le sienta mal un producto o un alimento, actúa muy rápido, es decir, para la producción, para el que hay, qué es lo que le ha sentado mal, tal, y cuál, pero en cuanto a legitimidad y demás, yo tengo mis dudas, o sea, tengo mis dudas de que, no sé, no pongo la mano en el fuego por nada, que yo no vea que se está haciendo tal y como indica su etiquetado. Vale, entonces, una conclusión final. Que por algún lado tiene que haber algo, no digo que siempre trabajen mal, pero no, es lógico que a todas esas personas que le sientan mal, pues las creatinas, algunas proteínas, cambien de marca a una marca que ya no es low cost y no le siente mal. Claro, porque también está sentando mal la creatina con sello crea pure, que se supone que es el, bueno, que también eso está mitificado un poquito de sello crea pure, que eso me gustaría hablar en algún vídeo, porque parece ser que automáticamente todo lo que no sea crea pure es una mierda y es como no, no tiene por qué ser, eso es una garantía, pero no significa que las otras sean malas, significa en todo caso que esa es buena, pero no que automáticamente las otras son malas, que a mí me ha pasado eso con mi marca y yo mi marca a mí me sienta de fábula mi creatina, que usted hacía aquí un spam de la hostia, me sienta muy bien en mi creatina, aunque yo soy una persona sincera, a mí por lo más general todas las creatinas me han sentado bien, yo diré siempre la verdad, o sea, no voy a ser un poco serio de eso, yo también, podría decir, las demás me sientan mal la mía, no, no, a mí me han sentado bien casi todas, yo diría, pero la mía me sienta de fábula, a mí me sientan bien, me ha sentado todo bien de marcas low cost y a mi hermana, incluso con sello, creatura y demás, marcas low cost la he sentado mal y ahora no, entonces, ¿qué está pasando con el sello creatura? se está... no tengo ni idea, o sea, yo no encuentro explicación para que, si supuestamente es lo mismo porque esa te sienta mal y esta te sienta bien, no lo entiendo, vale, que hay un entramado de la hostia, la comunidad cinesa, horrores, vale, entonces, conclusión final sobre las marcas low cost, si te sienta bien, tira para adelante, si quieres, si no te sienta bien, cambia y ya está, como con todo, como en la comida, como en los suplementos, como en toda la vida, si algo te da buen resultado, es tu decisión, pero si algo te da mal resultado, lo más lógico es que cambies, claro, si te sienta mal, eso así, vale, pasamos a la tercera, pregunta, venga, arriba, esta me gusta, esta te voy a decir un poco pájaro, un poco travieso, tú te proclamas formulador de suplementos, no es un poco, un poco triple, no es un poco tirarte un poco el rollito, como el que va de científico, porque, ¿qué es ser un formulador de suplementos? ¿qué estudios tienes para ser formulador de suplementos? es que yo creo que no existe ningún estudio acreditado para ser formulador, o sea, es como youtuber, lo más cercano será un químico, ¿no? es que es como ser youtuber, ¿qué estudias para ser youtuber? no estudias... yo fui a un curso, mira, como ha despegado el canal, un saludo a mi profesora del curso, no, o sea, no hay una, no hay algo que te especialice para ser eso, porque un químico sabe sobre química, pero no sabe sobre suplementación en general, ni siquiera un nutricionista, una persona que estudia un grado, o un ciclo, sobre dietética, no, no se investiga en suplementación, es un campo que yo creo que con los años, saldrá algo específico, sobre todo enfocado, pues eso, nutrición deportiva, vale, especialización en suplementación deportiva, pero un formulador vendría a ser la persona que elige los ingredientes, hace ahí una poción mágica, ¿no? y va echando así un poco pelo de gato, tal, no sé qué, sí, básicamente, pero entonces yo soy formulador también gastronómico, cuando me hago un batido, ¿no? tal cual, plátano, cacao, el chef, vale, pero tú entiendes por dónde voy, ¿no? ¿no crees que es un poco, es que voy a ser un poco travioso contigo, no te enfades, no, pero no crees que es un poco tirarte el rollo, guay, es decir, de rollo a poner en el bio, o formulador, claro, tú ves eso y dices, cacao, buena leche, bendita, pero luego es una persona que está asesorando sobre los ingredientes que se va a utilizar, cierto producto, que es que a mí mi marca me ha dicho, vamos a crear un preenteno y quiero que participes, que tal, no sé qué, y nos sentamos a hablar y miras, pues a lo mejor cuál es el máximo permitido de cafeína, porque para mí lo más interesante, sinceramente, es la cafeína, para no te la mentir, pero entonces, tampoco hay un formulador, a ver, la diferencia, digamos, conmigo, con otras personas que son embajadores de una marca, es que yo no tengo por qué hacer publicidad de nada, o sea, eso ya que quede claro, y yo lo que hago, es decir, o la marca me pide, oye, formularme un producto que esté enfocado a mejorar el descanso, entonces, yo busco los principios activos que tienen más evidencia sobre el descanso, y los meto en las dosis, yo digo, mira, quiero un producto que sea así, con esta dosis de esto, de esto, de esto, y entonces, quiero que tenga estas concentraciones, que sea de esta, pues esto, liberación sostenida, o quiero que sea encapsulado, o quiero que sea en polvo, o creo que es más interesante hacerlo líquido, porque esto, por lo otro, vamos a, o sea, te lo puedo justificar de esta manera, con estos estudios, te voy a redactar cómo se tiene que tomar, en qué dosis, depende, pues, en función del peso corporal, en función de la edad, lo que sea, yo tengo que decir absolutamente todo, vale, entonces, soy el, formulador, soy participo en el equipo de desarrollo, yo, de hecho, en la web de mi marca, me han puesto como, participante del equipo de desarrollo Dimas, de algo así, bueno, cada marca tiene su marketing, claro, yo entiendo que es un poco como marketing, ¿no? Sí, pero entonces, tú recurres a la ciencia, a los papers, para ver lo que dicen, la evidencia que hay sobre ciertos ingredientes, y tal, y luego haces ahí un popurrí, bueno, supongo que a veces un poco de testeo, ¿no? en plan de, sí, de cómo sienta, tal, subir dosis, bajar dosis de esto, porque igual la lógica te dice, subimos dosis máxima de todo, pero luego como que, sí, exacto, vale, 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 porque también tienes en la bio, es que estoy un poco travieso, es que somos amigos, pero le estoy pasando aquí el cuchillo, tienes en la bio también docente e investigador, claro, pero tú entiéndeme a mí, docente, investigador y formulador, ¿no te estás tirando un poco el rollo? Pero es todo verdad, es verdad, o sea, estás pareciendo un poco al médico fitness, es que estoy travieso hoy, Antel, hola, ¿qué tal? Es que también es formulador él, ya, bueno, me va a poner también formulador, porque yo estoy opinando, sobre el pre-entreno, a ver, yo, es que tenía unas ganas de hacer esta pregunta, yo, yo no miento en absoluto, soy docente, estoy investigando, estoy haciendo mi tesis doctoral, ¿ya eres docente ya? Sí, sí, 19 años que tienes, aparento 19, pero tengo 26, siempre me lo dicen, vale, ¿investigador? ¿qué investiga? Estoy haciendo mi tesis doctoral, en el departamento de fisiología animal, de Universidad de Viu, doctorado lo hace mucha gente, ¿ya eres investigador en un doctorado? Hombre, tengo ya cuatro artículos publicados, dos como primer autor, o sea, soy investigador. No, que sí, que sí, cabrón, que sí, cabrón, o sea, tienes doctorado, que sí, obvio que sí, vale, eso vale, entonces lo de formulador, pero docente ya eres docente, sí, vale, vale, vas muy rápido en la vida, a ver, solo puedo dar prácticas, no puedo dar asignaturas teóricas, porque por ley no podemos, hasta que no tengas el doctorado, ya que no seas mayor de edad, sí, tal cual, no, ahora es mucho más complicado, a nivel de legislativo, en cuanto a ser profesor universitario, no tienes como los requisitos que te pedían antes, ahora tienes que ser profesor titular, o profesor, tienes que tener una serie de acreditaciones, que es mucho más difícil, de hecho, es que tú no puedes ser doctor con menos de 26, 27 años, no te da, es que no te da la vida, es que no te da los plazos, vamos, sí, exactamente, vale, venga, pasamos a la cuarta, formulador, quieres decir algo más, no, no, que no me he tirado ningún triple de momento, tú te lo consideras de verdad, te sientes formulador, sí, no pasa nada, que a mi opinión es un poco traviesa, rollo de que muchas veces en las redes sociales intentas pues, magnificar un poco, al fin, es una forma de marketing, si tú quieres vender tu perfil, una persona te encuentra, pues coño, ve formulador, investigador, docente, la foto esa que sale así, fondo blanco, tirando del curso de las divas feed, que eso lo dije yo, fondo blanco, cuando lo vi dije, no, tú no, Adri, fondo blanco, fondo blanco, eso lo hace, sí, sí, vale, una forma de marketing, pero tú te consideras eso, vale, es como el que se considera influencer, influencer, quién es influencer, aquí, muy fácil, quien tenga influencia, claro, pero tú, mis seguidores, ¿dónde pones el libro? yo cuando tenía 2.000 seguidores, a mí, mis primos me vacilaban, me decían, tío, eres influencer, y yo, no me lo considero a día de hoy, o sea, yo diría que influencer es, la persona que ya vive profesionalmente, de su influencia, si es profesionalmente de eso, pues oye, lo que hay, no, a ver, gente que le suena mal, gente, a mí no me suena mal, realmente, se ha hecho mucho, hateo, pero porque también, siempre salen las noticias, las cagadas, está dicho este, este no sé qué, pero hay gente que hace cosas guays, es más profesional, y es como, calmados, cuarta pregunta, o tercera, cuarta, vale, cuarta pregunta, ¿qué ha pasado con este suplemento, súper mega famoso, que habéis hecho, que es casi como, si fuese doping, ¿eh? ecisterona o edisterona, ¿cómo se dice? ecdis, se dice ecdisterona, o sea, tienes que decirlo así, pero la gente dice, edisterona o cisterona, me han dicho de todo, o sea, se comen una de las, edisterina, edisterina, vale, ¿qué pasa con ese suplemento? pues es un suplemento, que se lleva, pues, investigando bastantes años, pero, lo que pasaba, es que, se, infradosificaba muchísimo, es decir, se adulteraba, se investigó mucho, y, había algunos estudios, que daban resultados positivos, y otros, pues, que daban resultados negativos, hasta que, llegó un, investigador, científico, en 2019, hizo un estudio, pues, muy bien planteado, y, pensó, pues, que, bueno, un grupo le iba a dar una cantidad de edisterona, otro grupo, otra cantidad de edisterona, otro un placebo, y tal y cual, y, pensó que las dosis que le estaba dando, eran muy superiores a las que, en realidad, le estaba dando, ¿por qué? porque el tío cogió, y analizó el producto que le estaba dando a, a los sujetos del estudio, y vio que estaba, infradosificadísimo, la dosis que le había dado, y que aún así, pues, había dado resultados positivos, y que eran dosis dependientes, a más dosis, pues, mayores efectos, y entonces el tío dijo, coño, a ver si va a ser, que todos los productos, están infradosificados, y por eso no dan resultados positivos, o algunos están infradosificados, y otros no, y por eso algunos resultados, se dan resultados positivos, otros no, y fue el tío, empezó a comprar productos, del mercado de edisterona, los empezó a analizar, y vio que, tan solo tres productos, entre comillas, daban la concentración, que mandaba el etiquetado, bueno, en realidad dos, y otro, quedaba muy inferior, pero, era suficiente, como para dar resultados positivos, significativamente positivos, y entonces, básicamente, supongo que, los próximos años, saldrán estudios a patadas, sobre esto, porque de hecho, se están investigando, desde hace bastantes años, con, edisterona, y otros, análogos de edisterona, que son otro, un grupo de sustancias, como, están de modo ahora, los ARMS, y todo esto, son sustancias, que llevan investigando muchos años, y siempre se está tratando, de modificar químicamente, ciertas estructuras, para que de esa manera, sean más selectivos, que tengan más poder androgénico, más poder anabólico, lo que sea, vale, pues con esto, pues más de lo mismo, entonces, como el tema de la edisterona, ha sido que, la mayor parte de los productos, venían infradosificados, o venían adulterados, porque, se han producido, efectos secundarios, que no produce, en ciertos casos, o ciertas marcas, es donde más, efectos secundarios, se ha producido, y entonces, mi teoría, es eso, que, aquí no le funcionaba, es porque, o bien, le estaban dando una dosis bajísima, aquí le producía efectos secundarios, seguramente, lo estaban adulterando, con otra sustancia, y después, hay gente que, evaluando los resultados, que daban, en estudios en ratas, en donde se le administraba, una dosis, inyectada, y a saber la legitimidad, del producto, pues se veían alteraciones hepáticas, se veían, pues diferentes problemas, con dosis, que no son las equivalentes a humanos, porque hay gente que piensa, que nosotros, sin las ratas, tenemos que tomar la misma dosis, no, 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 hay que hacer equivalencias, a ver, pero, si tú lees un estudio, y dices, si toman 5 miligramos por kilo, tú tienes que tomar 5 miligramos por kilo, no, la fisiología no es igual, para una rata, que para ti, para que se hacen estudios en humanos, entonces, si tú te quedas en la base, si tú no tienes conocimientos, en ciencia, pues te quedas en la base, entonces, no, no vas a venir a mi parroquia, a insultarme, ya me entiendes tío, entonces, bueno, lo que pasaba ha sido eso, y que, bueno, durante muchos años, y aún se sigue utilizando mucho, en los países del este, sobre todo en Rusia, la testosterona se utiliza a patadas, a patadas, ¿por qué? pues porque produce, se ha demostrado, que produce un aumento de fuerza muy significativo, un aumento de mejora de recuperación, y ganancia de masa muscular, entonces, los rusos, tienen muchos artículos, que no, están un poco en contra, de la ciencia occidental, y no publican en ciencia, en inglés, lo publican todo en ruso, y entonces, ahí sí que publican estudios, y, ahí hay bastante evidencia, bueno, quinta pregunta, ¿qué tal vas? calentito, ¿qué tal el cuchillo? ¿está bien o no? quitándome lo de la espalda, última pregunta, ¿qué, quiero tu opinión, sobre la comunidad fitness, porque claro, tú has pasado, de no ser conocido, a ser algo conocido, y estar, juntarte con ciertos referentes, y has ido, conociendo personas, y viéndoles un poco, detrás de, del show, del espectáculo, entonces, quiero una opinión general, sobre la comunidad fitness, si quieres decir, lo mejor, lo peor, si quieres mojarte, si quieres opinar, sobre la vertiente esa, científica, podemos hablar, un poquito de la comunidad fitness, en general, quiero tu opinión, quiero cuchillos también, esto es una parroquia, donde aquí, la gente se moja, no quiero que seas aquí, como un político, no, aquí, creo que, comunica, soy bastante, sincero, venga, a ver, hay de todo, sabes que podemos saludar, a la gente incluso, si quieres, le saludamos, a ver, yo, conozco a todo, a la gran mayoría, va, desde hace años, porque llevo, pues en el sector, de tapado, o sea, sin ser conocido, muchos años, y, joder, para mí, todos tienen, o sea, yo los admiraba a todos, de hecho, tengo fotos con casi todos, o sea, tú eras un fan, de todos, menos de mí, no, a ver, a ti nunca te piden una foto, la verdad, fuera de mi casa, a ver, ahora me pides una, vamos a matizar, en 2018, no, 2019, yo tenía pareja, y fui a la Arnold Classic, y mi expareja, me hizo una foto, contigo, de fondo, ahí empezó nuestra historia, contigo, de fondo, y estaba Titán, y estaba Kiwi, esa foto me sirvió, para una portada, de un vídeo, que me dio más de 100.000 visitas, o sea, dile a esa chica, no sé si te mantienes, contacto con ella, le debo un mosto, tío, porque, te ve que es piquinérico, un saludo, de verdad, me salió súper buena portada, gracias a esa foto, que fue un robado, también es verdad, porque fue un robado, fue en plan, que nos pilló así, yo hablando con Titán, tú al lado, que justo te giraste, y me viste, y me dijiste, pico, es que fue así, fue muy graciosa, yo quería hacerme una foto, con Titán, pero no quería interrumpirlo, y estaba, pues eso, con sus amigos, y yo obviamente, por respeto, estaba esperando, tal, y entonces le dije, va, sáqueme una foto ahí, tal, y ya se la sacó ahí, y llegué yo justo, es que fue muy gracioso, tal cual, y nada, o sea, a ti, contigo no me hice foto, pero con Lucía, y con Juan, pues sí, o sea, fuera de mi casa, y ya está, o sea, básicamente, yo era fan, de todos, de todos, y en este último año, he conocido a muchos, he quedado con muchos de ellos, he entrado con ellos, he comido con ellos, ha charlado, ha charlado, con algunos he hecho más relación, que con otros, pero ya está, o sea, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la comunidad? Porque yo, una cosa que siempre digo, es que hay una, o sea, que la gente trabaja mucho, por conveniencia, hay mucha falsedad, hay como una necesidad, imperiosa de llevarse bien entre todos, pero muchas veces por intereses, mayormente. Hay bandos, como todo, es como el instituto, el colegio, una clase de primero de carrera. Sí, pero hay un bando como muy grande, ¿no? No, porque siempre hay personas que tú, con el que tú tienes rellencillas, siempre hay personas que no te caen bien, o que tú no le caes bien, entonces, hay bandos, y luego hay, porque hay los enfrentamientos, es como los, los carbofóbicos, en plan, los esquietos, con, con los high carb, o los veganos, con los omnívoros, siempre hay como extremos, y tú te posicionas de un lado, te posicionas de otro, y al final, siempre estás ahí. Luego, ya te digo, hay, como todo rollo, parejas, noviazgos, líos, amorosos, este con el otro, con la otra. Claro, o sea, un... Pero, te han ido decepcionando algunos de estos referentes, como, es que no me estás diciendo nada. Hombre, algunos sí, pero también me he llevado, gratas sorpresas, con gente que he dicho, hostia, este tío, es un honesto, este tío merece la pena, con este tío, pues, querría vivir, no tenerlo cerca, o me ha apoyado, se ha preocupado por mí, o lo que sea, como todo, hay de todo. Vale, entonces, vamos a concretar un poco. Alberga Horror es la comunidad fitness, desde dentro. Sí, pero yo creo que... Cuando yo lo digo, soy un poco catastrófico, pues que de verdad, hay un entramado interno, una cantidad de mierda, que no te puedes imaginar. Lai, Lai, Lai. No exagera, papi zorro, no exagera, para nada. Eso alberga horrores, hostia. Sí, muchos, muchos. Y además, a más te metes, a más te asustas. Muchas veces yo estas conversaciones las tengo con gente, que la gente al final tiene cierta imagen desde fuera, pero tú estás dentro con cierta información, y cuando te cuentan sobre X o sobre esta persona y tal, tú con cierta información, yo me quedo en plan, va, no le voy a decir nada, porque tampoco quiero condicionar la opinión de la gente, pero cuando tú sabes ciertas cosas, pues es como que te da hasta lastimilla, ¿no? Sí, gente que al día de hoy sigue pensando que fulanito de tal es natural cuando es, cuando lleva 10 años utilizando y están súper convencidos de que son naturales y además se les caería un mito y te lo dicen a ti y ya te quedas así como, pues mira, es como decirte, los reyes magos son quienes son, a ver si va a haber un niño viéndonos, pues lo mismo, no le digo nada por no quitar la ilusión, pero es como... Hay de todo, hay gente que eso también lo ha ocultado durante X tiempo y luego ha salido a la luz, hay personas que no lo desmienten nunca, ahí hay de todo, pero... ¿Tienes algún amigo que utiliza Ibai un poco de Shikai Aiko? o que ha utilizado alguna vez y... ¿Tienes ambas opciones? Sí. ¿Quieres mandales un saludo? El cajón de mierda está cerrado. Está cerrado. ¿Le saludo yo de tu parte? Está cerrado. Va, me voy a aportar. Está cerrado. No, no, no. Pero tienes un amigo que va ahí un poquito, ¿eh? ¿Uno? ¿Te cómodas? Tienes varios amigos. Bueno, si son amigos, conocidos. Tienes uno. Uno todo. Venga, va, me voy a aportar bien. Me voy a aportar bien, venga, va. Que en el fondo es súper buen chaval, pero no sé por qué me apetece darle un par de hostias. No sé a quién te refieres, ¿eh? A uno de Valencia. Ah, vale, vale. Además que Valencia lo pone, creo que en su nombre, en su nick, ¿no? ¡Hola, Edgar! Y ha subido recientemente una publicación como cómo aumentar la testosterona y se le ha olvidado las otras vías. Venga, va. Estoy muy traidos hoy, ¿eh? Me he levantado hoy un poco... Aparte, justamente, te vas a meter con alguien que... Es súper majo, ¿no? No, es súper majo, pero que va de honesto. ¿Qué dice? Yo voy... ¿Va de honesto? Va de honesto. ¿Lo ha reconocido? Sí. ¿Lo ha reconocido? Y te dice, oye, que estoy utilizando química, pero dice, voy a ir con todo, voy a competir en esta federación, voy a decir... ¿Públicamente? En un vídeo, sí. Coño, pásamelo. Joder, perdone usted. Coño, se les va a la par a la misa, ¿no? No lo han enterado. ¿En YouTube o en un vídeo? Que no me da tiempo a ver todo, tío. A ver, obviamente no va a decir. De mané en plica. Sí, pero la ha reconocido. Sí, sí. De hecho, ya... Ya hace unos meses, que lo han dicho. Vale, pues bueno. Creo que ya... Suficiente. Te toca a ti. Si no se va a hacer muy largo esto. Yo pensé que me ibas a tirar por otras vías también, pero bueno. Entonces tiro yo. A ver, a ver. A ver. ¿Se liga siendo conocido? ¡Uh! A ver. Yo creo... La respuesta fácil es sí. Pero como todo en la vida hay matices. Se liga porque al tener más visibilidad es más fácil que tú le gustes a más... O sea, es más fácil que le gustes a alguien a cuantas más personas llegues, ¿no? Por pura probabilidad. Es posible luego también que si una persona te ve siempre todas las semanas. Por ejemplo, una chica que vea todas las semanas mi misa y yo consiga sacarla una sonrisa, pues, coño, tienes algo ganado sobre una persona que va por la calle. Sí. Es una obviedad. Pero yo en mi caso es que... Tampoco sea... Quiero decir... Soy muy calmado para eso, ¿no? Lo que te he estado comentando antes que muchas veces me exijo a mí mismo decir tienes que tener un trato similar con chicos, con chicas. No puedes... No sé, es como... Hay un refrán que dice no la metas donde... ¿Cómo era? Caliente... No la metas en el plato que te ha de comer o sea, algo así. Ah, también. No sé cómo es el refrán. Sí, sí, ya sé lo que te quieres decir. Bueno, dejarlo por aquí escrito. En plan, no, con tus compañeros de trabajo, no, no, es como... Sí, hay un refrán, no me acuerdo cuál era. Entonces es como, no, es como... Son suscriptores, son seguidores, voy a tratarles por igual. Pero obviamente, siendo sincero, pues a ver, yo a día de hoy no tengo vida social, bueno, casi nadie tiene vida social por el tema que estamos viviendo, pero yo ya venía arrastrando una falta de vida social increíble de que, bueno, pues estaba muy centrado en mi canal, en mis proyectos, en tal, trabajo de toda la vida, una casa, bueno, y ciertas cosas, entonces ya, pues, no salía de fiesta, pues entonces al final la red social, pues es donde interactas con personas. Entonces, pues sí, obviamente, he venido ligando alguna vez, pues, pues con una persona que me conoce de las redes y bueno, pero no algo exagerado, o sea. Bueno, hay quien lo aprovecha bastante. Hay gente que le saca partido rollo, por ejemplo, tú, ¿no? No, pero yo opino exactamente igual, o sea, al final lo que te da es conocer, pues más personas por probabilidad, a más, a alguna persona más le puedes gustar y a alguna persona más te puede gustar a ti. Entonces, por pura probabilidad, eso pasa. Luego, si además tenéis hobbies similares, como puede ser, pues tu deporte y gustos comunes, pues oye, tienes más probabilidad de encajar y bueno, en el sector fitness como es algo, entre comillas, puramente físico, lo primero que te fijas es el físico y eso genera atracción. Luego ya conocer a la persona obviamente que te voy a contar, pero entonces como que hay mucho más, no sé, chispita al principio. Sí, pero yo creo que la diferencia está en la gente que a lo mejor va un poco de buitre, ¿no? No, ahora ya sé que no. Puede ir un poco de buitre e intentar, a ver, yo tampoco lo veo mal, pues oye, si tienes más, oye, quiero decir, tampoco está mal, si tú imagínate, tienes más opciones porque sales en la televisión porque tal, yo creo que mientras seas una persona que respeta a la gente y seas correcto y tal, pues tampoco lo veo mal, pero yo en mi caso soy muy tranquilo para eso, o sea, no sé que cuál es la edad, que a lo mejor si me pilla esto de tener cierta visibilidad con 20 años no sé si las hormonas pero a día de hoy es lo que te digo, muchas veces pienso voy a tratar por igual a los chicos y a las chicas lo que pasa que inevitablemente interactuas con una chica te atraes físicamente y a lo mejor hay feeling, hay química, pues oye, digo, mira, ya no te veo como una seguidora y simplemente vamos al plano personal y empezamos a conocernos y yo soy Asier, tú eres tal y nos conocemos. Es que muchos hablo de... Ah, de la gordita. Vale, es una chica que estoy conociendo, yo te lo digo, es una chica que estoy conociendo y has ido a raíz de las redes, sí, pero es por lo que te digo, porque no tengo vida social a día de hoy, entonces, pues bueno, empezamos a hablar por las redes sociales porque ella me seguía y bueno, pues tuvimos química, nos gustamos y nos hemos conocido. La gente se sorprende de, hostia, detrás de Pico hay... Pero que, a mí es una fensa que se sorprenda, quiero decir, yo tengo pinta de tener problemas en habilidades sociales, o sea, más allá del aspecto físico, tú me ves a mí una persona incapaz de acercarme a una chica y tener una conversación. ¿En serio? Por tu forma de ser, no, por tu forma de ser, no, porque eres muy abierto y me ves muy feo, ¿o qué? No, yo no, yo no. Entonces, mira, la gente es un poco estupida en ese sentido, de verdad, porque al final yo te voy a decir una cosa, los que menos hablan son los más peligrosos, entonces, que piensen lo que quieras, yo no tengo que demostrar nada a nadie y cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que yo no soy Brad Pitt, pero obvio que no soy una persona que tenga problemas para eso, simplemente por personalidad. Y ya está. Lo que pasa que también yo soy una persona que he estado con chicas y no lo sacan en las redes sociales. Tal cual. Cuando la costumbre es sacar a la chica como un florero, como si fuese tu premio, como si fuese tu trofeo. Y yo estoy por encima de esas cosas en el sentido de que yo no tengo que aparentar nada. A mí que me siga la gente por mis vídeos, que le guste mi trabajo, pero yo no tengo que sacar ni mi chica, ni mi coche, ni mi no sé qué, ni mi no sé qué, para que la gente me dé una palma y de la espalda. A diferencia de otros que lo necesitan. Pues esa es mi respuesta. Y la gente que se piense que tenga algún problema ya espabilará y se dará cuenta de cómo funciona la vida. Y que los que más se enseñan son los que más carecen. ¿Cómo ha quedado esto? Ahí, ahí... Te doy la razón que tú no tienes por qué estar enseñando con quién estás. A mí me lo han preguntado muchas veces desde el verano pasado, cuando empecé a crecer en Reddit. Oye, ¿tienes nueve? No tengo novio. Y es que a veces pienso, si tuviera novio no sé si la enseñaría, porque tal como son las redes sociales de malas... De hecho, te voy a dar un consejo. Si tú de verdad aprecias esa relación, no la arriesgues. Y es por eso porque yo no expongo mis relaciones. Porque yo no quiero hacer negocio en mi relación. Y hacer negocio en una relación para mí es arriesgar esa relación. Si de verdad te importa una persona, no la arriesgues. No arriesgues tu relación. Entonces, por eso yo no he hecho nada público, nada que fuese serio. Y ya está. Me parece muy buena respuesta. Vale, tío. Bueno, pues... Entonces te pones las botas, ¿no? Quieres decir. Adriana, guapo, chicas, está soltero. Qué jodido. Bueno, entonces, finalizamos aquí, pero te tengo una cosa para ti. Venga, dale. Bueno, tengo dos. No me pediste una foto, pero me vas a dar un regalo. Sí, la foto te la pido después. Qué broma, que a mí estás quedando me da igual. A ver, que la gente va a pensar que soy un flipa, que a mí me da igual. Que yo cuando me piden una foto, o sea, a mí me gusta que les haga ilusión, pero yo en realidad pienso, ¿para qué quieren una foto conmigo? Es como... Es como que me sorprende que a la gente le haga ilusión pedirme una foto. O cuando le mando un audio a un seguidor que le hace ilusión y es como... Si soy un desastre, persona, no te hagas el lío. A mí me ha pasado que este año, creo que fue en noviembre, por primera vez me pidieron una foto a una persona que no conocía. Hostia, y... Te pega ahí el chispazo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea, me siento orgulloso, pero... Claro, es un reconocimiento, es algo bonito. Y además se contagia la ilusión. Si la persona te la pide con ilusión, es muy bonito. Pero claro, yo pienso, yo me sigo sintiendo igual desde cero hasta ahora, entonces para mí es como soy un señor cualquiera de la calle, pero bueno, yo feliz que les haga ilusión. Tal cual. Bueno, venga, dale, pues tengo una cosa aquí para este señor, porque como siempre estoy metiendo con él de que va a comer carne, pues... ¡Hostia! Este mes... ¿Pero es ibérico? Va a comer carne. ¿Pero es ibérico? Es de cerdo de mi abuela. ¡Hostia! Un saludo. Abuela, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vas a comer carne este mes? Sí, 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 sí. Pues sí, mi abuela... Va a hacer un sandwich, tortilla, queso y... Le meto tortilla, queso y... Muchas gracias, tío. Nada, hombre. Y lo último ya... ¿Más aún? Sí, porque por dos razones. El otro día se metieron con él. ¡Qué cabrón! Se metieron con la nisterona y si tomaba nisterona... ¿Esto no pesa? Porque son cálculas, tío. Está vacío. No, tiene, tiene. Pero escuchad, igual ahora mi jefe... Bueno... ¿Eh? Producción pixel a esto. Se va a poner fuerte la mía, además. Vale. Nisterona 95%. Tengo que decir que los diseños de los botes son así muy futuristas y me gusta, no me disgusta. Sí, a mí también me gusta. Y ahí sale mi nombre, por eso me llama en formulador. ¡Oh, Dios bendito! Por eso me llama en formulador. Hostia, pero esto es una forma también de hacerte promoción. Sí, ¿no? Porque cualquier persona que lo compre en una tienda a lo mejor le dice ¿Quién es este Adrián? ¡Qué guapo, tío! Le voy a decir yo a mi jefe que me ponga también a mí. En los botes. En los que tú... Papi Zorro. Y vende más. Muchas gracias por los regalos. Ah, hombre. Y muchas gracias a tu abuela. Pues nada, Adri. Espero que hayas estado cómodo. Ahora la foto. Ahora te curo un poco las heridas de la espalda. Y nada. Hasta la próxima. Venga, tío.